Comenzando el jueguito contra Molina, sub 25 en este caso, muchachos más grandes de los nuestros, sub 20. Y es rapidez, maña. Falta tirando, es buena para ellos. Y rebote de Manuel Rivas, pasesquina buscando, y es buena. Dos a uno a favor de Cacique. Y rebote de Cacique. Se la quita, que hay maña, que hay maña, tiene que cuidarse de la maña. Vaya, rebote de Manuel Rivas, pasesquina. Vamos a analizar los héroes. Vamos a analizar los héroes. ¡Gracias! ¡Gracias! Okay Mira para allá Mira mira Rebote de caciques para abajo ¡Ay bendito! ¿Me está perrito? Chequea qué hay que teme que es el fools E ven ¡Vamos! 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 ¡Viene el cacique! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! Yo quiero ver el perrito El hombre me tapa la jugada ¿Puede cantar un poquito más allá? ¿Puede? ¡Bien! ¡Al fin! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!